Audio Jungle Sisante es un pueblo de la provincia de Cuenca. El río Júcar baña sus tierras y la actividad principal a la que se dedican sus habitantes es la agricultura, entre la que podemos destacar el cultivo de la vid, el olivo, el cereal o el girasol. Esta localidad goza de una historia interesante y repleta de curiosidades. Se han encontrado diversos yacimientos que atestiguan la presencia de un pasado romano. Antiguamente, y según distintas investigaciones, esta ciudad se conocía como Mediolum. ¡Suscríbete al canal!